Esta música es música del chile, agárrenle con las manos Esa vida es un cambio en tu vida Si los besos gritos pueden cambiar todo tu corazón Solo debes tomar la decisión de seguirme Esa fuerza es la mejor elección que puedes tener Esa fuerza es la mejor elección que puedes tener Esa fuerza es su amor, puro y sin miedo Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Él te dará lo que tu manzana está Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Él te habla como tú eres Quieres cantar tu ser y cantar tu dolomidad de su amor En tu verdad del triunfo de mi vida Más allá de todo lo que nosotros podrán nos albergar Más allá de todo lo que nosotros podrán nos albergar Él te ofrece su amor, puro y sincero Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Él te dará lo que tu manzana está Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo Solo debes entregar tu corazón a Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias!